TEMAS DE ACTUALIDAD y que marcan las leyes en España. ¿Quiere más dinero? Sí. ¿Le va a salir, valga la expresión coloquial, el tiro por la culata? También. Esta pregunta, después de todo lo que nos cuenta Lorenzo Ramírez, la verdad es que casi está contestada. Pero están bien controladas todas las subvenciones que se dan y dónde va ese dinero. Evidentemente no. Hay una medida que me parece que es fundamental, que está poniendo en marcha el gobierno de Mariano Rajoy. Esa medida se llama Ley de Transparencia. Los políticos deben tener los bolsillos de cristal. Los políticos, el presidente, los ministros, un alcalde, los concejales, todo el mundo. Y el otro día nos decían las comunidades autónomas y algunos ayuntamientos que no podían aplicar la Ley de Transparencia. Tienen que hacerlo y si no lo hacen, algo tendrán que ocultar. Y por lo tanto, algo tendremos que recelar los españoles de lo que están haciendo con nuestro dinero nuestros políticos. Hay un telespectador que quiere saber tu opinión acerca de lo que se dice, de lo que se rumorea, que la jueza Alaya está ajustando sus tiempos para favorecer al Partido Popular. La jueza Alaya yo diría que esencialmente es una heroína. Porque con unos recursos humanos muy limitados, con unos recursos materiales muy tasados, está haciendo algo que es muy complicado de hacer. Que es ser diligente, ser proactiva, avanzar muchísimo en una investigación muy compleja y sobre todo intentar esclarecer quién y por qué al conjunto de los españoles nos ha robado unos cuantos millones de euros. Me parece que es una heroína. ¿Quién es Íñigo Urcullu para Alfonso Merlos? Pues es un presidente de un gobierno, de una comunidad autónoma, en este caso del País Vasco, que yo creo que está haciendo sencillamente lo que se esperaba de él. El nacionalismo en el País Vasco al final es la equidistancia entre aquellos que han sufrido y aquellos que han hecho cosas muy malas. Y eso a mí no me vale. ¿Se ha hecho justicia por las víctimas de la frontera en Ceuta y Melilla? No, porque el Estado en España, entiendo que cuando preguntan a los espectadores, las víctimas de la frontera hablan de los inmigrantes ilegales, de estas pobres personas que son pobres, que han hecho centenares de kilómetros o miles de kilómetros para buscar un futuro mejor. Yo haría lo mismo en su caso, yo habría hecho lo mismo en su caso. ¿Pero por qué no se les ha hecho justicia? Pues fundamentalmente porque no se les está defendiendo a estas víctimas, a estas víctimas que intentan saltar la valla, asaltar. No se les ha hecho la suficiente justicia al defenderlas de los culpables de esta situación, que son las mafias. Las mafias son las principales y casi las únicas culpables de su situación. ¿Irá Iñaki Urdangarín a la cárcel? Es más, ¿deberíamos ver a la infanta Cristina entre barrotes? Iñaki Urdangarín, esto creo que no cuesta decirlo, pues Iñaki Urdangarín o la infanta Cristina en definitiva y ante un tribunal de justicia es como Marisa Páramo o como Alfonso Merlos. Es un ciudadano español más, con sus derechos y con sus obligaciones. Si efectivamente ha cometido algún delito, Iñaki Urdangarín debe ir a la cárcel. Y si lo ha hecho la infanta Cristina, también. Pero lo han hecho el uno y la otra. Ahí está la Fiscalía Anticorrupción, ahí hay un juez que está investigando y hay un procesamiento y tendrá que darse una sentencia. Pero que no sean tratados ni por encima de nosotros o de los que nos están viendo, ni por debajo de nosotros. Pronto veremos el resultado. Nos quedan cuatro preguntas, las guardamos para el viernes que viene, porque ahora les tenemos que dar un consejo. Gracias. Gracias.